A esta hora vamos a conocer noticias de la comunidad, noticias de orden judicial, en fin, está el reportero Caracol Camilo Ramírez. Así es Gustavo, el día de ayer estuvimos dialogando con el Coronel Ángel Galvis, comandante del Departamento de Policía Guaviare, sobre un flagelo que la comunidad de la área rural está preocupada con el tema que se viene presentando, con el tema de avijeato. Entonces a pedido de la comunidad dialogamos con el Coronel para mirar cómo avanzan y qué soluciones se le pueden dar a estos casos y qué medidas está dando la policía para trabajar entre comunidad y fuerza pública para combatir este flagelo en el área rural. Escuchemos al Coronel Ángel Galvis. Caracol Camilo, a usted y a toda la audiencia, efectivamente aproximadamente hace tres meses iniciamos unas actividades investigativas en lo relacionado con el hurto a ganado, especialmente en algunas zonas, en este caso especialmente en la trocha ganadera. Se dividió el trabajo con Fiscalía General de la Nación en tres aspectos. El primero, un aspecto investigativo donde Fiscalía recepciona las denuncias, Policía Judicial también atiende las denuncias y se inicia todo el proceso de plan metodológico de recolección de información y verificación en terreno y también a través de pruebas técnicas y de testimonios. El segundo aspecto que realizamos fue lo relacionado con la parte preventiva. Ahí el grupo de carabineros se reunió con los presidentes de Junta de Acción Comunal, recibieron algunas actividades de prevención y desarrollo. Para eso el Intendente Castaño tiene un reporte de esa actividad. Intendente, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? ¿Usted le puede pegar a la ciudadanía del departamento del gobierno sobre el tema de avigiatra? Buenas tardes. Bueno, el grupo de carabineros se ha reunido con la población del sector de la trocha ganadera, la vereda Santa Rosa y sus veredas aledañas. Hemos realizado unas actividades de acompañamiento, prevención. Se han realizado patrulladas en diferentes horas en las que se puede cometer el delito. Igualmente, en el casco urbano hemos realizado unas actividades con Secretaría de Salud, verificando en los expendios de carne que cumplan con todas las medidas y verificando también que no sea de este ganado que se ha hurtado en el sector rural. Estamos atentos a una reunión este viernes con la comunidad del sector de la trocha ganadera también para escucharlos, para escuchar si tienen más quejas referente al tema, aunque ha habido una gran acogida por parte de esta comunidad porque han visto el tema preventivo que se ha realizado en ese sector. ¿Qué otras actividades tienen programadas aparte del viernes referente al tema de ganado o robado que se vienen presentando acá? Ya que ustedes como Policía Carabineros son los encargados de visitar las áreas rurales del departamento. Ya se adquirió un compromiso con ellos que fue el de realizar los patrullajes rurales en determinadas horas en ese sector. Hay unos censos a fincas que los hemos estado realizando también, individualizando cada persona que vive en las fincas, conociéndonos, diciéndole a los campesinos que deben conocerse entre ellos para que así mismo nos ayuden y nos aporten al tema de seguridad cuando vean personas que son ajenas al sector. Internet de Castaño, ¿a qué línea telefónica se puede comunicar a la ciudadanía que tenga conocimiento que están presentando actos delictivos referente al tema de abigeados en la zona rural? Bueno, para este y todos los delitos, nuestra línea, el 123, o una línea especial que tenemos en el departamento, el 320-296-3856. Bueno, a este Internet de Castaño, muchas gracias por estar en Radio Caracol, Guadalajara y Guadalajara Estéreo, y con el ANG Galbi, ya para finalizar, nos damos cuenta de que en este momento llega una nueva adquisición de vehículos acá al departamento del Guadalajara. ¿Cómo fue esa gestión? Bueno, básicamente nosotros nos encontramos en un plan de renovación de vehículos, en este caso a través de los programas de transformación institucional que tenemos. Ya nos están llegando los nuevos elementos que solicitamos en Bogotá. Es una gestión que se ha realizado por parte del comando y también por parte de gobernación y en lo referente a modernizarnos. Y también ya llegan con el nuevo logo y la nueva imagen institucional, pues que es muy beneficiosa para nosotros en este proceso de transformación institucional. A usted, con la gestión, muchas gracias por estar en Radio Caracol, Guadalajara y Guadalajara Estéreo. ¿Y cuál es su invitación para que la ciudadanía denuncie ante estos hechos que se están presentando en el área rural? Claro, estamos prestos con nuestros investigadores en coordinación con Fiscalía General de la Nación, el CTI, y nuestros investigadores para atender todo lo relacionado con las denuncias, tanto en las diferentes modalidades delictivas y en este caso, pues en especial, el tema que estamos tratando el día de hoy, el abriguado a nivel del departamento de Guadalajara. Por todo esto, es un honor ser policía. Bien. Camilo, me gustó el trabajo que se está haciendo, el interés que le ha prestado la policía de carabineros, porque mucha preocupación sí existía en los campesinos, en la trocha ganadera. Pero mire, Camilo, esto es lo que se requiere, un trabajo conjunto, un trabajo participativo, que la comunidad siente que la autoridad se interesa por esta problemática, porque no es nada bueno ni nada fácil para un campesino que, hombre, en esta zona no tienen ni 300 ni 400 cabezas, son campesinos que tienen 15, 20, que son la economía de ellos, y le roben, le sacrifiquen el ganadito, pues es una gran pérdida para ellos. De manera, pues, que este espaldarazo, esta decisión de la policía, estar pendiente de ellos, de trabajar conjuntamente, pues qué bueno, y vamos a estar pendientes que la comunidad respalde la autoridad, que la autoridad respalde a los campesinos, y nosotros vamos a estar evaluando ese trabajo que se hace de manera conjunta. Así es, Gustavo, y lo más importante que fue que el coronel Ángel Galvis, pues, escuchó el clamor de la ciudadanía que hacía a través de Radio Caracol, y atendió las solicitudes, y vea, Gustavo, al parecer, los bandidos que andaban haciendo daño a nuestros campesinos, tienen que acabar, y es unidos, porque la fuerza pública va a estar detrás de ellos, como la comunidad, y nosotros vamos a estar garante de que nos sigan presentando estos delitos en cuanto a nuestros campesinos, Gustavo. Hay que estar unidos, Camilo, hay que estar unidos y denunciar. Y denunciar a la comunidad, denunciar, porque esos delitos hay que darlos a conocer, Gustavo. Hola, me gustó el color de las camionetas, ayer vi la camioneta cuando ingresó a la policía, muy bonitas. Bonitas, sí, para mí. Llegaron más, llegaron diez motos, Gustavo. Diez motos secretas también, con el color azul. Bonita. Bueno, y el coronel Galvis, ¿por qué no se coloca ya el uniforme azul? No, yo creo que pronto como se va a colocar a dieta para que le queden ajustado de pronto. Sí, es que lo van a poner a dieta. Bueno, me imagino que para el mes de diciembre tiene que tener un uniforme azul, ¿no? ¿Quién sabe? Pero muy bonito, como quedan las camionetas, cambia la imagen institucional y si verdaderamente se le da otro aire. Hay que cambiar por dentro y por fuera. Exactamente. Muy bien. Eso es lo importante. Y que sigan escuchando a la comunidad y que la policía de carabineros, pues, siga haciendo esa labor en defensa de nuestros campesinos, Gustavo. ¡Gracias!